toda la iglesia voy a pedir a los obreros locales por favor y al pastor que pasen por aquí conmigo los obreros por favor locales que pasen por aquí merece la pena aleluya, gloria a tu nombre gloria al nombre del señor esto es una bendición de Dios miren, esto es un simbolismo lo que vamos a hacer ahora pasen por acá por favor, los siervos de Dios pasar por aquí Ramón, Lolo, pasar por aquí esto que vamos a hacer ahora es un simbolismo ¿sabes? ¿quién son los encargados de esta casa? estos hombres que ven aquí juntamente con el pastor que tenemos ahora estos son las personas que están cada tarde tratando que las vasijas que vienen sean llenas y no tienen otra preocupación ellos no están preocupados por predicar bien o predicar mejor ellos están preocupados porque las vasijas sean llenas ellos no están preocupados tampoco por ser los primeros